A darse, llenarse, mucho de todo es necesario. Suspirar es corto, el hombre, la mente, un insecto, las hormigas, las copas de los árboles. La tierra libera su energía y roba tiempo, roba tiempo para vivir más. Las virtudes y las maravillas del bongo natural, la madre naturaleza, la madre, madre, natural. Todo es natural, es orgánico, es luz. Esto está hecho con componentes naturales. Cuidemos la ecología, cuidemos la tierra con elementos no contaminantes. Los aerosoles, oh no, los aerosoles, oh no. ¡Ozono, el ozono, oh no! Los rayos UV. Ácido. Humus. Basura. Bienvenidos a la gloria. El más grande triunfo nuestro en todos los milenios. Es tal que nadie se ha dado cuenta. El hombre, alabado sea, alabados seamos todos. Señoras y señores, hemos logrado el milagro. El planeta que le dio la vida al hombre. La tierra, madre que le dio nacimiento. Ahora ella, a sus pies. Ahora ella, de él y en él. Ahora ella, sanguínea. ¡Chiquis! Hemos transformado a la tierra en un ser de nuestra propia especie. Señoras y señores. Hemos humanizado a la tierra. Es una guerra entre madre e hijo, pero como nunca se vio, ¿eh? Pero como nunca se vio, ¿eh? La tierra y el hombre se roban tiempo mutuamente. Se roban recursos para sobrevivir. Se roban agua, minerales, especies, fertilidad de todo tipo. Tesoros. El hombre conquista tierras y la tierra las reconquista con agua. Se invaden entre sí. Es una guerra atroz. La tierra se ha convertido en un ser humano más. Que guerrea. Que lucha por sus posesiones. Que defiende con violencia lo que no le gusta. Señoras y señores. La tierra en combate con su propio hijo. Porque no le gusta. A la tierra no le gusta. Señoras y señores, el hombre avanza. ¡Adelante va! Allá va el hombre con sus cultivos. Allá va el hombre con su tecnología. Allá va el hombre con sus industrias. Y la tierra no lo soporta. Grecia. ¿Qué esperamos de una tierra creada por la mano de un dios? Incapaz de aceptar a un hijo rebelde y sobresaliente. Aplica bondad sobre quienes solo comen y respiran. Consciente a sus hijos básicos. Y a nosotros, los pensantes. A nosotros, los distintos. Nosotros, los destacados. Los existentes. Los existentes. Estamos acá, madre. Estamos acá. Le das a los inútiles. Les das a los funcionales. Y acá no. ¡Acá no! ¡Acá no! Nos dejás retorcernos de dolor. Con las pieles llenas de escarcha colorada y violeta. Y solo porque inventamos un desodorante. Privás de lluvia a miles. Y la desagotás sobre otros miles. En exceso para que se ahoguen los cultivos. Y para que nadie pueda comer. ¿Cuál es tu envidia? Que pudimos usarte como a nadie antes se le había ocurrido. ¿Acaso tenés miedo de morirte antes que nosotros? ¡Mirá lo que hacemos! Con tus hijos. Los mediocres. Los hacemos abrigo. Los hacemos esclavos. Los hacemos entretenimiento. Y ahora que pasaron unos cientos de miles de años, de conciencia humana y atestiguás nuestra capacidad respondés con catástrofes respondés con tragedia con muerte apagás las luces del ser humano en todas partes del mundo demorás culturas con complicaciones bien bien destrozás las sociedades bien ¿te crees que nos vas a comprar con paisajes de cataratas? ya salimos a la luna hay satélites en la galaxia estas manos las crearon estas humanizamos madre natura la humanizamos viva 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 la madre natura que hay acá viva que no es más natura que es humana la madre natura es humana madre humana todo es humano madre humana y todo humano no más otro régimen lo entendió lo entendió los hijos triunfamos somos uno madre madre natura has muerto amanos amanos aprendenos sos esto sos esto somos uno ya son nosotros el hombre generó su propio bien el hombre generó su propio bien el hombre generó su propio bien el hombre generó el hombre generó su propio bien el hombre generó su propio bien el hombre generó su propio bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!